¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Emergency light. Cinco sílabas. Emergency light. Acentuación en la segunda sílaba. Emergency light. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Emergency light. A continuación, un ejemplo en una oración. La luz de emergencia se encendió cuando se cortó la electricidad. The emergency light came on when the power went out. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. And, you know, an emergency light goes on. And, you know, an emergency light goes on. And, you know, an emergency light goes on. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de aprende inglés en español vocabulario warehouse, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados con el área de warehouse. Y no solo te quedes con esta guía. Arma tu propio curso de inglés. Adquiere aquellas guías que más se ajusten a tus necesidades para que por fin aprendas el inglés que sí vas a utilizar. Para que aprendas el inglés que sí necesitas. Gracias. Gracias.